Hoy te toca ser feliz a ti, mujer, y todos los días de tu vida. Haced un balance de lo que ha sido el año, que dejáis atrás, todo lo que habéis aprendido para que os sirva de experiencia en lo venidero, para no volver a cometer los mismos errores, para no volver a confiar en personas que nunca hicieron lo que dijeron y que nunca lo harán. En estos reyes, empezar estableciendo cuáles son vuestras prioridades y por lo que realmente debéis luchar. Eso os ayudará a aborcar vuestros esfuerzos en lo que realmente para vosotros o vosotras es y ha sido siempre importante. Feliz Día de Reyes, que estos reyes magos que vienen de Oriente y que lleven a vuestras vidas aquello que más necesitéis. Salud, para poder seguir adelante en la vida. Amor a los hijos, a la familia, a las personas que más queréis, para que nunca les falte ese calor. Trabajo, para poder llevar vuestras pagamentas. Abundancia y prosperidad en los corazones, para cuidar sobre todo de quienes más queréis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!